La palabra Lipovetsky, pero es para una aclaración, me imagino, nada más. Sí, gracias, Presidente. Solamente para algunas correcciones de forma en algunas pequeñas cuestiones técnicas, digamos, no sobre el texto de la ley, sino sobre los anexos. Así que, si le parece, se los empiezo a transmitir. Por supuesto, Diputado. Gracias, Presidente. En el anexo 1, en el párrafo que se inicia con circunscripción 2, sección rural, parcela 7, según título de fracción de Pimpo, cuando hay que agregar, dice en una parte del párrafo, plano de ubicación, dos puntos, agregado a la inscripción, número, y el número correcto es el 18.653 barra 887. ¿Continúa, Presidente? Sí. En el mismo anexo, en el párrafo que dice, que se inicia con circunscripción 2, sección rural, parcela 70, según plano agregado a la inscripción número 45602, folio 2010B915, parte de la fracción H, punto, figurando en propiedad por la Sociedad de Beneficencia de la Capital, según la inscripción número 69.797, folio, y aquí el número correcto es 1937, vuelta C910. Y luego continúa. Vuelta, perfecto. En el apartado 2 del mismo anexo, hay varias secciones identificadas, sección 1, en una de ellas dice, sección 1, fracción 38, partida 155, punto y coma, y ahí iría abajo, sería en vez de punto y coma, sería punto, y iría abajo a un nuevo párrafo, que sería sección 1, fracción 39, partida 156. Es decir, ese párrafo se desdobla en dos. Quedaría sección 1, punto y coma, fracción 38, punto y coma, partida 155, punto, al siguiente renglón, sección 1, punto y coma, fracción 39, punto y coma, partida 156, punto. Perfecto. Y luego, en el anexo 3, señor Presidente, donde dice, 1, reserva zona Río Luján, donde dice, fracción de la parcela 70, situada al sur de una línea a establecer entre el vértice norte de la parcela 100, remanente en dirección S, en vez de dirección SE, es dirección ESE, este, sudeste, sería en realidad, en vez de sudeste. Bien. Son estos los únicos cambios, Presidente. Se va a votar.